Esta canción trata de un zombie que se estaba pudriendo en el mar, en las Antillas de donde nosotros venimos. Un zombie bastante maloliente y le decimos hacer esta canción que se llama Salsa del Zombie. Se lo estaban comiendo los buitres. Salsa del Zombie El Tomato se aprieta La sangre dentro en ploma La cabeza le da vueltas Como carusel de la gloria Lo corrido de las piernas De fastidia en las rodillas La dilexia no intimida Ya lo pude y lo aprecian La gloria de la gloria La gloria de la gloria La gloria de la gloria Ya ha dado baile en fiesta alta El cadáver en la mala Su familia con él llora Pero muerto ya en vida La gloria de la gloria La gloria de la gloria La gloria de la gloria Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video